Hoy en día hay una gran necesidad de muchos por figurar, por fama. La fama la consigues con cualquier pendejada, la fama la consigues con una pelea, con un escándalo, con desnudarte. En ese afán de fama y de que lo conozcan o en este caso también de un billete, la gente cae en cosas que muchas veces no son o que pasan por encima de otras personas. Y hoy en día te encuentras con gente muy famosa con muy poco talento. Esta es la reflexión que hace el actor Juan Pablo Llano sobre muchos que se encuentran en el gremio del entretenimiento. No está mal ser reconocido a través de las redes sociales. Hay gente que trabaja muy duro y creadores de contenido que yo los respeto. Otros son aquellos que traen gente a sus redes sociales por el simple hecho de hacer estupideces y escándalos y cosas que con eso sí yo. Pese a lo que muchos creen, Juan Pablo no dudó un segundo en pertenecer al reality llamado Los 50. Yo no tenía miedo a nada. La verdad, cuando llegó la propuesta y nos sentábamos con mi manager con el zapato y yo me volteo y le digo, sí, yo voy. Y ella dice que es como, ¿cuál? ¿Estás seguro? Y yo, seguro voy. No pasa nada. Yo quiero ir. A ver qué pasa. O sea, obviamente se va mucho la cámara, el escándalo, el grito, la pelea, la cosa, no sé. Pero en el caso mío, lo que saliera, lo que soy yo, la tranquilidad, el parche, relajado, todo bien. Haciendo la estrategia, obviamente, pero una estrategia desde la cordura, desde el lado chévere, de entender, tengo que hacer esto porque el juego me lo pide, pero no porque voy a acabar contigo, porque voy a pasar por encima de ti, o haciendo intrigas, o haciendo cosas que no van con mi personalidad. Tengo que decir que tuve la fortuna de ser una de esas 50 celebridades escogidas, elegidas para estar allá. No me arrepiento de haber dicho que sí, porque aprendí mucho. Aprendí mucho, reafirmé muchas cosas, saqué otras de mi vida que no quería y cosas que no quiero ser.